No me pidas que me vaya todavía Tengo tanto para darte todavía Dame tiempo que me quedo tan herida Necesito que me quieras todavía No me pidas que te olvide todavía Si te siento entre mi cuerpo todavía Me enseñaste que volar era la vida No me dejes sin tus alas todavía Yo seré tu página mejor Y tú serás mi héroe salvador Y sentirás que un corazón valiente Es solo aquel que siente Que vive por amor Yo seré tu cielo más azul Y tú serás mi sol abrazador No dudarás cuando al cruzar el puente Me busques y te encuentres Y al fin seremos dos No me pidas un adiós adelantado Que nos falta terminar lo comenzado No te vayas no es el día No equivoques la salida Faltan besos y caricias todavía Yo seré tu página mejor Y tú serás mi héroe salvador Y sentirás que un corazón valiente Es solo aquel que siente Es solo aquel que siente Que vive por amor Yo seré tu cielo más azul Y tú serás mi sol abrazador No dudarás cuando al cruzar el puente Me busques y te encuentres Y al fin seremos dos Y allí por fin seremos dos No dudarás cuando al cruzar el puente